¿Qué pasa? POS LA VERDAD 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 ¡Gracias por ver! La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia. Todos tenemos algo que opinar y expresar, y más aún en esta época de emergencia. En el podcast de POS LA VERDAD apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Síguenos en Twitter en arroba POS LA VERDAD, contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos POS LA VERDAD. ¡Gracias! 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 El famoso arroba contra aguardia. Bienvenido a este episodio podcast de POS LA VERDAD, Don Javier. Diz que triste, feliz. El hincha triste millonarios, pero que por otras cosas anda feliz en estos días. No, no, hincha triste millonarios. La felicidad que no le ha dado millonarios, la ha conseguido en otro lado, y eso me va a gustar todavía. Vea pues, vea pues. No, feliz, feliz en todos los sentidos. Don Andrés, ¿cómo va, oyentes? ¿Cómo van? Bienvenidos a este podcast de POS LA VERDAD. Penúltima risa, lo vamos a reír, penúltima vez. Sí, sí, porque ya entraremos en vacaciones, merecidas vacaciones, el próximo viernes 18 de diciembre y retomaremos transmisiones el lunes 18 de enero. Exactamente un mescito estaremos fuera. Los micrófonos de POS LA VERDAD se silenceran, pero por términos, por cuestiones de vacaciones. Quiero saludar en el chat del Spreaker a Clau Gómez, que dice buenas tardes, y a doña Diana Reuter dice muy buenas tardes, muchísimas gracias. Y le tengo don Javier, que en Bogotá tenemos un cielo mayormente nublado. Hoy no ha hecho tanto sol como en días pasados. Tenemos 14 grados centígrados, sensación térmica de 13 grados, humedad del 65%, vientos provenientes del occidente de 13 kilómetros. Y el atardecer en la ciudad de Bogotá y alrededor será a las 5 y 43 de la tarde. Y mañana el amanecer será a las 5 y 52. Ya un minutico más tarde se esperan temperaturas mínimas de 8 grados. Y según el Ministerio de Salud, para hoy tenemos, han bajado los casos. Qué curioso, veníamos de una racha de casos de 9.000, casi 10.000 casos. Ahora hemos llegado a los 5.997 casos, ¿no? Vaya criterio que el que tiene aquí para tomar los casos en Colombia. Pero bueno, 187 fallecidos. Eso sí, el término de muerte sí no lo pueden negar, no lo pueden ocultar. Ahí están. 187 fallecidos para un total de 1.377.100 casos. Y muertes por el coronavirus en Colombia es de 37.995. Mañana muy seguramente llegaremos a los 38.000. Sobrepasaremos esa barrera. Bogotá tiene 390.902 casos. Antioquia segundo puesto, 222.669. Vaya del Cauca, 114.136. Y Atlántico, 80.413 casos. Según aquí las cifras del Ministerio. Don Luis Gamba, muy amablemente nos comparte acá la información y en casos diarios, Don Javier, Bogotá, 1766, Antioquia, 750, Valle del Cauca, 721. Todavía no tenemos acá las cifras de muertes, todavía no las han dado. Vamos a esperar a que salgan a ver si las alcanzamos a dar más adelante. Don Iván Dacho, nuestro asesor en tecnología, en informática, dice muy buena tarde. Muchas gracias a Don Iván Dacho por conectarse y acompañarnos aquí en este lunes 7 de diciembre. Que me imagino que a Don Javier le van a prender la velita. Soplame la vela. Don Javier, usted qué va a hacer de día de velitas, confiésese. Manifiéste, sincérese aquí con la amable audiencia. Un comunista, castrochavista, polarizador, incitador de odios como usted. ¿Enciende o no enciende las velitas? Pues sí, hay que encender las velitas. ¿Y qué más hace, aparte de prender las velitas? O bueno, ¿qué hace usted normalmente, no en época de pandemia? Nada, prender velitas y ya. Canelazo. Ah, sí, canelazo, pero esta vez no va a haber canelazo. ¿Y el plan va a ser familiar? Sí, el plan va a ser familiar. Bueno, Don Javier, ya que no quiso contar más, pues entonces entremos a lo importante que son los temas. ¿Cómo es eso que para el primer trimestre del año entrante, no lo hicieron ahorita, pero lo van a hacer ya para el año entrante, para dejarnos listos, abrochados, con una reforma tributaria? ¿Cómo es eso que el ilustre ministro de Hacienda Carrasquilla, aquel que le gusta estar sacando una reforma tributaria cada año, ahora nos va a clavar otra? ¿Y es que qué es lo que está pasando con las arcas del Estado? ¿El ejecutivo, la rama ejecutiva, desde el presidente para abajo, qué es lo que están haciendo con los recursos y con el presupuesto que le aprueban año a año, y cómo así que se está espilfarrando, cómo así que no hay dinero para comprar vacunas, pero sí había dinero para darle, a moda ayuda, entre comillas, con muchas comillas, 374 millones de dólares a Avianca, pero no había para comprar vacunas? Supuestamente, dice que para recuperar lo que se gastó por la emergencia de la pandemia, entonces en el primer trimestre se va a presentar al Congreso una reforma tributaria, aparte de decir que supuestamente Colombia tiene uno de los salarios mínimos más altos del planeta, que es una total mentira, se puso a decir que tocaba recuperar lo gastado este año por el tema de la pandemia, que el recaudo de impuestos fue menor, que se tuvo que disponer de mayor endeudamiento para asumir los gastos, entonces la idea es recuperar eso, y se va a presentar una nueva reforma tributaria, que entre enero y febrero la misión de expertos está estudiando los incentivos que deberían desaparecer, y que desde allá están dando diversos análisis permanentes en el gobierno, al tiempo que se han comenzado discusiones con varios congresistas acerca de las características que debe tener la reforma tributaria. Bueno, la vaina es esa, ese es el argumento, que toca recuperar lo que se gastó este año por el tema de la pandemia, y pagar ahí, y cubrir el tema del endeudamiento. ¿Qué han gastado? Porque es que realmente el tema de las ayudas y todo no es que se haya visto como debe ser, y es que el hambre de una familia necesitada de escasos recursos a quienes les ha dado duro el tema del coronavirus no se sacía con una sola ayuda que le hayan dado en una única vez, porque resulta muy curioso, don Javier, que nuestros gobernantes, desde el presidente, gobernadores, alcaldes y demás, ya sacaron pecho con una sola ayuda que dieron, pero, ¿y el resto de los meses? El resto de las quincenas para las pequeñas y medianas empresas, las pymes, ¿qué ha pasado? Porque ellas sí no han visto nada. En el sector en el que yo me muevo, y mirando casos por ahí que me han consultado, hay empresas que sencillamente no les han dado, locales comerciales que han tenido que cerrar porque sencillamente no tienen con qué pagar el arriendo, y porque también ese arrendador tiene que recibir un ingreso porque es el dinero que invirtió en ese bien inmueble y lo destinó a la renta. Entonces, es diferentes sectores que se han visto golpeados. Por ejemplo, Duque dice que no, que el sector inmobiliario se ha visto muy bien favorecido por el gobierno, lo cual es falso. ¿Y él está confundiendo el sector de la construcción de vivienda? Que sí, ahí sí es en donde están dando todas las ayudas, pero para que los bancos den los diferentes créditos, hipotecarios o el leasing, para comprar vivienda nueva. Pero, el sector inmobiliario como tal no se ha visto favorecido en nada. Entonces, realmente, don Javier, uno revisando, el tema de las ayudas no es que estén por ahí, y cada vez más constante ver a la gente pidiendo plata en las calles, cada vez más constante estar viendo que sacan trapos rojos, que salen a marchar, que se hacen aglomeraciones pidiendo comida porque no tienen con qué. Entonces, más bien, ¿a dónde se están yendo los recursos? Es más, la semana pasada salió la noticia de cómo ciertos operarios cercanos al ICBF, o sea, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, desviaban los recursos de la comida para los niños menos favorecidos, los que estaban en situación de hambruna más absoluta que podía estar, y que el bienestar familiar destinaba unos millonarios recursos, y resulta que se lo robaban. Y pues el bienestar familiar lo maneja el gobierno de Iván Duque, conforme a la Constitución y todas estas cosas. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿A dónde se están yendo los recursos? He ahí la pregunta, don Javier. Ya, pues. No, no voy a decir más. Van a clavar otra reforma tributaria, ¿no? Es que de verdad. Bueno, don Javier. Estamos manejando muy mal la economía y con estos tecnócratas neoliberales horribles es que de ellos no pagarían ni salario mínimo ni nada. Ah, y que quieren... Mano de obra esclava. Y muy curiosamente, tanto el uribismo como los bienpensantes del verde están muy contentos con esos destellos de genialidad de los tecnócratas, de los libertarios, de los socialbacanes, diciendo, no, es que en Colombia se gana un salario mínimo muy alto. Bueno, entonces, si la gente gana más poquito va a vivir más feliz porque va a vivir más alcanzada. Entonces, se va a sentir con más ganas de salir a trabajar más duro en las mañanas. Imagínese. Venga, y mirando por acá, don Javier, no estaba en el temario, pero por ahí vi que es noticia otras denuncias de Iván Cepeda. ¿Qué nos puede decir al respecto, don Javier? Aquí cambiándole la pelota, aquí mandándole un pelotazo para otro tema. Pues según Iván Cepeda, que como que hay irregularidades en el censo electoral y que esas irregularidades están afectando, por ejemplo, que afectó el plebiscito y que afectó la famosísima consulta anticorrupción de la presentable Claudia López, el famoso Siete veces sí, que según Iván Cepeda, voy a leer tal como lo encontré acá, denunció que de haber estado depurado el censo electoral en el 2018, el umbral para la consulta hubiese sido de 11.247.723 y no de 12.140.342 como fue exigido. La consulta superó el umbral por más de 427.000 votos, dijo Iván Cepeda, que van a desplegar acciones legales y jurídicas para que se esclarezca esto y se valíe el resultado de la consulta anticorrupción del 2018. Encontró masivas inconsistencias el senador Iván Cepeda en el censo electoral y por ello le pidió a la registraduría que se detenga la destrucción de material electoral de las votaciones efectuadas entre el 2015 y 2019. Esto incluye el plebiscito del 2016. Iván Cepeda dice que en sus investigaciones halló orden de destruir el material de esa votación. Detectó que en los últimos cinco años el censo electoral puede estar inflado en más de 2.5 millones de cédulas y que según fuentes oficiales hay más de 8 millones de inconsistencias. Además, Gustavo Petro Trino dijo que Iván Duque estaba permitiendo la cedulación masiva de venezolanos. Y ya Angélica Lozano se declaró y dijo que no, que sí, que como que le hicieron trampa a la consulta anticorrupción, que terrible lo que denuncie Iván Cepeda. Nos hicieron trampa, mi hermano. Les hicieron trampa a los bienpensantes, pero ellos son felices con el árbitro de la registraduría. Recuerden que es un árbitro muy malo. Más malo que... Ay, no me voy a cansar de decirlo. Más malo que la Imayor ayudando a cierto equipo. Entonces... Ole, ole. Ese mismo. Entonces... Entonces, está terminando aquí mirar una cosa. Iván Cepeda dice que como que hay muchas, muchas, muchas cédulas ahí como raras, como sea mejor dicho, hay una cosa como bien rara en la registraduría que afecta a los umbrales, que afecta a las votaciones. Lo que dijo Gustavo Petro, el tema este de... Que están dándole cédula a los malditas sean venezolanos. Me imagino que están preparando el terreno para el 2022 para que esta gente pueda votar por el que diga Uribe. En fin, entonces... No sé, este árbitro me da desconfianza a don Andrés. Muy mal la registraduría. Y bueno, y si... Y con eso el 7 veces sí, entonces, ¿qué va a pasar ahora? Primero que todo, yo no creo que... Que vayan a aprobar entonces el 7 veces sí. Es más, yo creo que ya sabemos que el 7 veces sí fue usado por... Claudio López para su... Para lanzarse a la alcaldía de Bogotá. No fue por algo que de verdad le naciera a hacer y que se lograran medidas contra la corrupción más efectivas, etcétera, etcétera. Entonces, de todas formas es interesante esto que denuncia Iván Cepeda más cuando está siendo cuestionada la registraduría y que a lo maldita sea quieren aprobar una reforma electoral que beneficiaría al que diga Uribe en el 2022 y que tendríamos al árbitro en contra quienes desean hacer oposición al uribismo y ganar la presidencia o ganar el Congreso, qué sé yo. Bueno, le tengo acá mirando noticias internacionales. Bloomberg anuncia que tanto Moderna como Pfizer, que son las compañías farmacéuticas más cercanas a obtener la autorización de Estados Unidos como país para una vacunación masiva frente al coronavirus, no asistirán a una cumbre planeada en la Casa Blanca, ojo a esto, destinada a generar confianza en las vacunas. Tanto Pfizer como Moderna, a través de sus ejecutivos, los avisaron que ellos no estarán presentes, a pesar que ambas compañías están buscando autorización del uso de emergencia para sus vacunas y aplicarlas en ese país. Está previsto que un grupo de asesores externos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos considere el caso de la eliminación de la toma de Pfizer, que está desarrollando con la fabricación, leo aquí, de Bloomberg, junto al laboratorio alemán de drogas BioNTech. Este jueves, el panel asesor examinará la oportunidad moderna y habrá una reunión al respecto el 17 de diciembre. Es muy curioso que en un gobierno como el de Donald Trump quieran hacer una especie de foro para promover el tema de las vacunas y pues bueno, ya uno entiende por qué tanto Pfizer como Moderna no se quieren ir por allá y más bien quieren centrarse que la FDA pues les dé el correspondiente visto bueno, don Javier. Por ahí su ídolo Bolsonaro en Brasil dijo que para qué vacunarse si todos nos tendremos que morir, entonces pues, ¿para qué vacuna, mi hermano? ¿Para qué vacuna? Si es una gripita. Si es una gripita. Bueno, don Javier, ¿algo más de noticias o pasamos al corte musical? Pues rápido, Venezuela, que mucha gente anda disgustada por lo que pasó ayer en Venezuela, se votó para el tema de la Asamblea Nacional y pues mayoritariamente la Asamblea quedó las curules, ¿no? Quedó bajo el chavismo y la oposición sí, nada, ¿no? Y bueno, en Venezuela la oposición está dividida entre los que quieren y no quieren a Juan Guaidó y por ahí Juan Guaidó prometió un nuevo espectáculo ridículo de hacer una consulta popular y yo no sé qué más pendejadas y pues nada, yo solamente me atengo a los hechos supuestamente dicen que en Venezuela hubo una abstención alta, no me consta, pues es más, he visto que antes de dar los resultados ya hablaban de abstención alta pero medios más que todo anti-chavistas o anti-venezolanos, entonces como ya tienen su sesgo muy notorio, pues no, no, como que no hay que creerles del todo, pues en mi caso yo no les creo del todo y pues ese fue lo que pasó en Venezuela, igual se hizo la votación, igual ya la Asamblea quedó así, de mayoritariamente chavista, unos pocos escaños la oposición y otros partidos, porque sí, hay más partidos en Venezuela, pues tuvieron escaños, otros escaños ahí, pero no muchos, y pues no sé si sea tan cierto eso de la abstención, que sí hubo artísima abstención o no, entonces yo sí como que toca verificar muy bien eso, por ahí alguien en Twitter se molestó porque los venezolanos en Bogotá protestaron en contra de la votación para la Asamblea allá en Venezuela y yo puse que esos eran los venezolanos de Chico y Rosales, entonces yo sé que esta persona me escucha, escucha el podcast, anda pendiente de mí porque es un fan enamorado, van a decir que es un hater, que se tranquilice, que yo no tengo la culpa que los venezolanos de Chico y Rosales que no sufren la xenofobia ni la porofobia que están sufriendo otros venezolanos, gracias a declaraciones como la de Claudia López, porque esta persona me imagino que le gusta a Claudia López también, pues tengan ahí, puedan protestar y todo, ellos sí no los atacan, ellos sí no son acusados de ladrones, de que quitan trabajo, quitan trabajo, quitan trabajo, sí comenzó un parque, quitan trabajo y que qué, y que incomodan, y que mejor dicho que hacen muchos males y que por culpa de ellos es que están mal, la más que xenofobia es la porofobia, y pues, bueno yo sé que esta persona, bueno le gusta muchas cosas de lo que opino, pero anda muy pendiente de mí, entonces pues, no sé si es masoquismo o no sé cómo llamarlo, pero eso es lo que pasó en Venezuela, igual pues la invitación es a estar más pendientes de lo que pasa aquí, más no lo que pasa con el vecino, que el vecino tiene que resolver sus problemas, sus inquietudes, pues a propósito ya, lo que ya se sabía, que Estados Unidos, que Europa y otros países no iban a reconocer los resultados, entonces vale huevo, porque igual el proceso lo hicieron, y vale huevo porque, más que estar pendientes de Venezuela, debían estar pendientes de los asuntos internos, que por eso es que les va tan mal, Europa está mal, ahora con rebrote de coronavirus, Colombia está muy mal y sigue pendiente Venezuela, Perú también está muy mal, y siguen pendiente de Venezuela, y bueno, y en otros países, o sea la lista es, la lista es larga, entonces, para qué, para qué, para qué se indignan, si dentro de sus países están peor, bueno, para que le dejan un mensaje, bueno, el mensaje es más para mí, dice Clau Gómez, Andrés, por favor, no diga más mi hermano, que don Javier va a matar mil foquitas, en el polo norte, si no diga eso, si señor, como mande, no mate las foquitas, no sea, apor, ¿cómo es? aporafóbico, no, aporafóbico, sino apofocafóbico, focafóbico, no sea, es eso, es que le tiene fobia a las focas y las mata, y las despreza, le tengo acá una noticia, que pone el espectador, don Javier, en la India, hay emergencia, por enfermedad sin identificar, que ha hospitalizado a más de 450 personas, en ese país, ah, wey, Dola Yossi Roy, oficial de vigilancia del distrito de West Godavari, de Godavari, en el Uru, India, informó que hasta ahora, las personas hospitalizadas, han dado negativo por coronavirus, y otras enfermedades virales, como el dengue, abro comillas, sabemos que esto estaba muy localizado, en todas las personas afectadas, que todas las personas afectadas, vivían en la misma ciudad, dijo Roy, pérdida de conocimiento, colpunciones, colpunciones, náuseas, y son algunos de los síntomas, que presentaron más de 450 personas, este fin de semana, en la ciudad de Eluru, Dola Yossi Roy, oficial de vigilancia del distrito, informó que 455 personas, fueron llevadas al hospital, y 200 fueron dadas de alta, hasta el momento, vamos a esperar, a ver entonces, que es este nuevo brote, que sale, porque este 2020, sorpréndeme, sorpréndeme 2020, el nuevo coronavirus, el nuevo coronavirus, es lo que faltaba, no mentiras, bueno San Javier, corte musical, o quiere, desplazarse con, desplayarse, con algo más, no, yo creo que, que ya, por favor, no mate foca, si, lo rapido, pues no diga la palabra, foca, foquisida, la expresión, foquisida, foquio, foquisida, después del corte musical, a propósito de la expresión, vamos a, a comentar acá, una primicia, como todos los años, se hace, pero bueno, primicia ya, se puede, más bien, corte musical, don Javier, pongamos otra cancioncita navideña, y entraremos a la sección, que más le gusta, a toda la amable audiencia, pues la verdad, entonces, ya volvemos, The weather outside is frightful, But the fire is so delightful, And since we've no place to go, Let it snow, let it snow, let it snow, It doesn't show signs of stopping, And I've brought some corn for popping, The lights are turned way down low, Let it snow, let it snow, Let it snow, When we finally kiss goodnight, How I hate going out in the storm, But if you really hold me tight, All the way home, I'll be warm, The fire is slowly dying, And my dear, We're still goodbye, But as long as you love me so, Let it snow, 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 ¡Gracias por ver! 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 Más abajo dice lo siguiente ¡Gracias por ver! 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 claro todos en este planeta, así que ay señores, Antonio Caballero, muy malo Antonio Caballero, muy malo Antonio Caballero y bueno, ya sabemos que para tener columna de los Danieles bien pensantes, pues hay que tirar mierda de Petro, eso sí, de forma literaria y de Fajardo no han dicho nada, ¿no? no, de Fajardo calladitos de Hidroituango calladitos, ahí sí silencio total de estos jartísimos impresentables en la mar le voy a leer una noticia que encontré por ahí mirando mirando temas, noticia publicada por El Espectador ya hace unos meses atrás encuentran disparos en tres cadáveres que se exhumaron en la zona de Hidroituango la JEP, los tres cuerpos que presentan disparos en el cráneo fueron exhumados en el 2017 del cementerio de Oro Bajo es que Hidroituango cuántos muertos no tiene encima sí o sea, todo lo que implicó hacer esa obra el desplazamiento forzado quienes oponían oponían qué pasó con quienes se oponían amenazados desplazados desaparecidos bueno y aún así no hay que polarizar porque Fajardo es mejor administrador ahí uno se da cuenta que Fajardo es pésimo administrador pero ¿cómo van a hablar de un buen administrador de alguien que no tiene tiempo para asistir a las reuniones que le competían como gobernador? pero que ojo pero que no era porque le dieran pereza no, es por incompetente eso sí y de esto no me río un mandatario una persona que se gana una elección a través del voto popular que llega a un cargo de poder como ser un gobernador de un departamento tan grande y tan importante como Antioquía y no va a poder ni siquiera delegar a quién va a mandar a esas reuniones eso es como un completo incompetente o sea, ¿qué carajo se estaba haciendo Fajardo en la gobernación ponerse las manos en las carracas ahí aburrido? se puede ahí sí no se puede ¿no? ahí sí no se puede ahí sí no se puede ¿qué tal eso? entonces don Javier bueno ¿de qué más se quiere reír? bueno yo sí le quiero poner un tema para reírnos a ver dicen que de Cundinamarca Dinamarca hay una hay una diferencia grandísima pero pareciera que para Duque entre Madrid España y Madrid Cundinamarca he tenido el gusto de conocer las dos madriceses como que no hay diferencia alguna ¿no? es Madrid ¿cómo es eso? que para defender la medida de que no se tienen que que no van a pedir en el aeropuerto para los viajes internacionales la prueba PCR que es para saber si uno tiene COVID o no pues Iván Duque yo no sé por qué salió con esa frase la verdad no entiendo o sea ni para ser chistoso sirve ni para hacer apuntes ¿lo hizo por el periquito? del mismo creador del periquito ¿de qué me hablas mi hermano? no eso es de poder y poder el periquito y la otra frase de las dos Madrid es de Hassan Lassar ¿no? entonces no entiendo o sea no entiendo qué tiene que ver uno con lo otro y pues se nota el desespero Iván Duque de de flexibilizar las medidas supuestamente para reactivar la economía cuando en Colombia siguen aumentando los casos del COVID y el aeropuerto se ha vuelto un foco de contagio y de COVID bien impresionante y pues no más es ver también las calles la gente que con el tapabocas mal puesto algunos sin el tapabocas puesto ya creen que el coronavirus es cosa del pasado la gente más con diciembre que se está relajando mucho y se van a venir tiempos peores pero claro eso no eso no lo ven entonces siguen insistiendo que que no que eso para que para que pedir prueba PCR para la para entrar al país para los vuelos internacionales y o sea muy irresponsable Iván Duque muy petardo Iván Duque y y la verdad yo no entiendo porque tiene que salir como con comentarios tan idiotas para para argumentar su oposición a esa medida entonces realmente es un personaje estúpido es un impedido eso es lo que es Iván Duque un impedido un impedido para argumentar pues sencillo mire si alguien no está de acuerdo con un fallo y en este caso con un fallo de tutela pues está el recurso de impugnación siempre va a haber una doble instancia pues impugnen el fallo yo sé que lo hicieron pues entonces espera era que ya la segunda instancia resolva mientras tanto busque la forma de cumplir el fallo la solución no es entrar en desacato pero pues si se pone con declaraciones que no hay diferencias entre las dos madrices es pues como como difícil ¿no don Javier? de que otra cosa me quiere reír don Javier así es don Andrés totalmente de acuerdo pues el espectador sacó una cosa de contenido premium que lo pagará la mamá de ellos porque no vamos a ver eso pero me pareció muy curioso esto y pues si da como curiosidad porque dice esto a quien Uribe le quitó la presidencia con la reelección fue a mí adivine quién dijo esto espérese espérese no 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 hay que leerlo con la voz ¿lo lee usted o lo leo yo? léalo usted que a usted le sale mejor la voz a quien Uribe le quitó la presidencia con la reelección fue a mí yo el superalcalde de Bogotá el que trajo buses para todos buses para todos Enrique Peñalosa no entiendo por qué quienes pagan suscripción en El Espectador son los que tienen ahí la primicia no entiendo por qué dice este disparate Enrique Peñalosa no entiendo por qué este imbécil sale con esa estupidez no entiendo por qué este imbécil sale diciendo esto ¿será que él se iba a lanzar por el partido de la U? de por sí Peñalosa siempre ha sido uribista es como Fajardo que él siempre ha sido verde pero no ha sido digamos como el miembro de ese partido Peñalosa es uribista pero no ha sido miembro del Centro Democrático o en su momento del partido de la U pero uribista pura sangre es Enrique Peñalosa sí señor pero curioso que Peñalosa diga eso y hagamos memoria porque recién Uribe salió la presidencia Peñalosa y Uribe eran muy amigos tanto así que se lo sostenían mutuamente cuando hacían campaña y estoy hablando del megáfono sí claro esa fue la famosa campaña del 2011 ajá así es en la que fracasó rotundamente Enrique Peñalosa afortunadamente en ese 2011 aunque después fue para peor en el 2015 fue para peor uno no sabe que es peor uno no sabe que es peor lo del 2011 o lo del 2015 bueno riámonos de Jorge Cárdenas riámonos de Jorge Cárdenas del mantenido más ilustre de la nación ese es el cargo del mantenido preferido del atenido más preelecto del centro democrático y de una vez lo diciendo don Andrés lo vamos a extrañar a Jorge Cárdenas lo extrañará usted por lo siguiente pues para la sección porque la idea es que es reírnos ¿no? vamos a tener menos risas porque actor Jorge Cárdenas no piensa volver a hablar política y denuncia amenazas reconoció que no sirve para ser política y que prefiere alejarse del tema wow y ese destello es la única vez que ha sido lúcido y brillante en la vida ha sido lúcido y brillante en la vida en la vida imagínese bueno algo más para reírse don Javier algo que tenga por ahí guardado entre sus anales que son bien grandes pues riámonos de Holmes Trujillo del superministro de defensa como usted sabe como usted sabe hace poco los Estados Unidos dijo que el plan Colombia fue un fracaso que fue un bodio que fue un asco que eso de la guerra contra las drogas no sirve que el glifosato no ha servido que Colombia sigue enviando cocaína por montones a Estados Unidos que hay mucho narcotráfico etcétera 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 y Holmes Trujillo enojado dijo al gobierno del presidente Iván Duque le tocó comenzar a limpiar el país de coca cuando llegó y se les olvida el ñeñe se les olvida San Clemente se les olvida ¿pero limpiarla por dónde? ¿por la nariz o qué? se les olvida el ñeñe San Clemente el piloto uribista que aún sigue desaparecido recuerda que para el uribismo hay el narcotráfico y el narcotráfico y el narcotráfico que ha sido más exitoso y más próspero es el de los San Clemente es el de los ñeñes el de los pilotos y otros casos así de personajes relacionados con el narco pero qué cosas ¿no? simpatizantes aportantes de dinero militantes del centro democrático y pues esto es un un baldado de de agua fría ¿no? un baldado de agua fría yo me quiero reír don Javier si le parece de su amigo Camilo Romero quien estaba haciendo trío pero trío mediático porque hay que sumar perdonarán las focas mi hermano no hay que restar ah Camilo Romero tan 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 mal acompañado con la jubinao aquella que era la jefe de prensa de Bocarejo y lo defendía de las entrevistas que buscaban cuestionarle su pésima gestión o de me vendo por el voto que sea mafe carrascal el país primero el país primero ah no pague pague que el país primero y la revista podemos es que se llama no poder revista poder no por ahí hay intereses cercanos no como como con la revista poder no lo escuché bien que por ahí hay unos intereses con esa revista cual revista poder hay una revista que se llama poder busque por ahí mafe carrascal jubinao esa gente por ahí poder o será poder y poder poder y poder bueno esa joda es que hay una que se llama poder a secas pero esa creo que es la de ediciones semana poder y poder sí sí señor poder y poder esa esa bueno ríase vamos a ver con confianza hágale lo de jubinao y esto impresentable ese video bueno que van a crear una fuerza que se llama sumemos que en realidad debería llamarse restemos hicieron una fuerza que se llame entonces polaricemos hicieron un show deprimente el sábado hicieron un show feo el sábado hicieron un show maluco el sábado que lo más relevante era si Camilo Romero se quitaba o se dejaba la 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 fachaqueta eso fue como lo más lo más relevante eso fue como lo más lo más paila entonces uno no sabe de verdad además que esto me pone a reflexionar algo y por qué dirá la gente pero por qué atacan a jubinao por qué atacan a a mafe carrascal la gente se está cansando de ese postureo chimbo de influencers que hay que sí yo ayudo yo hago yo no sé qué yo sí estoy en la calle yo sí participo yo soy activo yo hago política yo hago esto yo hago lo otro mejor dicho mejor dicho mejor dicho eh uno no sabe o sea ya es incomoda porque uno se da cuenta que eso es puro postureo que tiene unos intereses particulares o sea no buscan como un bien general sino más bien un bien particular entonces entonces no sé no sé no sé ahí de por qué no pegó porque o sea no qué éxito que no sé qué de verdad fue un podrio fue un fracaso el lanzamiento de la candidatura de el lanzamiento de la candidatura de de Camilo Romero o bueno la precandidatura la precandidatura de Camilo Romero a la presidencia es más por ahí están diciendo que que no que Nariño cuando él fue gobernador que no es que haya sido pues la que lumbrera que más bien flojo que más bien mucho que desear que más bien muy mal muy mal muy mal entonces ¿se quiere reír de algo bueno? yo me atrevería a decir que con Camilo Romero con pincitas porque no es que pegue aún no es que cale aún muchos cuestionamientos hacia él y de verdad yo sí lo veo muy lejos para que sea un candidato presidencial fuerte o que una ¿no? a los que una a los que se hacen llamar alternativos o el bloque histórico el bloque alternativo que va a pelear contra el uribismo y demás etcétera 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 venga pero hay que tener otra cosa para reírme hombre a ver dígame quiero reír de algo ya vamos una hora de programa mi amigo bolivariano el ilustre doctor Hugo Espina aquel respetado líder gremial de los taxistas pide que la carrera mínima sea de cinco mil pesos ¿Roleo? estoy hablando de Hugo Espina ah Hugo Espina por eso Hugo Espina no Hugo Espina es quien tiende puentes entre lo que era el polo bueno el moir y el uribismo el centro democrático ¿por qué? porque Hugo Espina ha posado y ha estado y es muy cercano a Robleo y al uribismo recordemos que el uribismo apoya a los taxistas y por ende el moir también entonces Hugo Espina saque el puente de comunicación fraterna entre dos de los distinguidos movimientos políticos que tienen en este país y está pidiendo que la carrera mínima sea de cinco mil pesos y que el tiempo espera para que cambie el tema del taxímetro sea no de 24 segundos como se propone sino sea de 20 segundos o sea que cada 20 segundos salte el taxímetro taxímetro que la mayoría de los taxistas se lo vuelan con el famoso botoncito que tiene ¿no? es más la propuesta de Hugo Espina son 800 pesos más de lo que propone el distrito para fijar la carrera mínima en Bogotá entonces pues ahí está si le quieren recordarle a la señora madre a tan despreciable ser como lo es Hugo Espina pues ahí lo pueden buscar en Twitter o donde sea que esté bueno don Javier permítame ver que son las seis de la tarde son las seis ya con un minuto de la tarde de hoy lunes siete de diciembre y déjenme decirle que desde la vista que tengo solo en un ladito han prendido velas de resto nadie ha prendido velas las velas cotizan a la baja en este momento ¿algo más para reírse don Javier o hacemos corte musical navideño? no, no, no sí, sí hay dos cosas de las que me quiero reír hay tiempito no hay yo sé que hay yo sé que no hay afán hay tiempito primero que todo ya que mencioné Robledo quiero reírme de Robledo porque dignidad ¿por qué qué? dignidad porque puso una imagen hecha en paint como si fuera es que yo no sé cómo explicar esa mierda como si fuera la batiseñada y dice dignidad pero una cosa horrible o sea ni en paint se vería así de feo ni en paint el diseño gráfico es mi pasión mi hermano el diseño gráfico es mi pasión definitivamente ustedes pueden ver rápido en la cuenta de Robledo y o sea Robledo es tan tacaño que no es capaz de pagarle un buen dinero a un diseñador gráfico para que le haga una imagen chévere que impacte pero no hay una cuenta sin contexto que se llama señores usando internet esa imagen de Robledo aplica ahí le faltó poner un piolín porque eso es pura gráfica compartida de tío uribista en los grupos de whatsapp horrible Robledo horrible no hombre como era que decía lo de uber que eso cualquiera ahí en la esquina hace una aplicación de ellos como era el cuento ah si que la semana pasada sacó en un video diciendo que no que que sencillamente que sencillamente eso cualquier cualquier pelagato puede crear una aplicación como bueno que eso cualquier jovencita en una esquina de San Victorino le monta una aplicación de esas eso hubiera ido a San Victorino a ver un diseñador gráfico ahí en San Victorino le hace mejor gráfico que esa vaina que puso ahí que le faltó de verdad fue poner el piolín ahí encima venga y por ahí viendo en Twitter para reírnos vi que en una de esas cuentas sin contexto publicaron una foto una publicación de Iván Duque del 2014 pero con personajes de Star Wars ¿qué quería ser Iván Duque el que le gustó Star Wars? ¿está en un concurso de cosplay? ¿él era Java o qué? no, no, no Java no mentiras Java Java de Hot no, Java de Hot es clara, ¿no? no, Java de Hot era la que fue la vice contra vice procuradora Alejandro Ordóñez búsquen ahí sí, sí, sí la señaló horrible nos llega comentario del principado de Charranquilla don Javier toca que solucione pues la verdad Clau Gómez dice aquí en Barranquilla entonces ¿cuánto quedará la tarifa mínima si ni siquiera existe taxímetro? en la más moderna en la ciudad de Charranquilla donde dicen que se roban pero que hacen algo no hay taxímetros don Javier que solucione solucione pues la verdad no sé ni idea cómo se maneja el tema del taxismo en Barranquilla porque hasta en eso somos centralistas todo lo del tema del taxismo es aquí en Bogotá 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 no a otros lados el tema del taxismo se maneja totalmente diferente no sé tienen como sus sistemas propios una vaina toda rara el taxímetro y no tienen taxímetro no de aquí a Cali cobro tanto bueno está está bien o no mejor no depende es que aquí en Colombia no hay gremios de taxistas lo que hay son mafias y Robledo las ayuda la dignidad de Robledo hay otra imagen que vi por ahí me quiero reír de alguien lo quiero boletear ya no vas a un tipo que se hace llamar forversnash arroba el galoá arroba el galois pero arrobelo en twitter le ponen enlace que el tipo el tipo el tipo está enamorado de mí ese es otro otro fan enamorado de mí el tipo ese fue el que se puso se acuerdan la historia que les conté el viernes él es él es el susodicho él es el personaje que se puso a coger fotos mías a hacer chistecos con mi aspecto físico a dárselas de astuto y de genio como él es un sectario bien pensante por ahí se puso a escudriñar o sea como que está bien ofendido por lo que le dije lo de la revista semana y encontró una cosa el 2009 donde decía Gustavo Petro que prometo que el doctor Arias será uno de mis asesores en materia económica 14 de noviembre del 2009 ahí todavía Andrés Felipe Arias ni siquiera había sido imputado por Angroigreso no mentira ya está el escándalo ahí activo pero es que a ver el Petro de hace ya 10 años nada que ver con el Petro actual porque el Petro de hace 10 años así como que qué excepción el mismo que ayudó Alejandro Ordóñez que ya hizo mea culpa a Petro le ha tocado hacer mea culpa muchas veces o sea Petro no es infalible para que vean para que uno no diga que uno lo santifica que Petro también ha tenido sus embarradas apoyando a ciertos personajes creyendo que eso aportaría a la democracia o creyendo que eso iba a ser una persona más abierta yo creo que Petro fue muy generoso para no decir que fue muy huevón creyendo que si le daba el voto de confianza a ciertos personajes que después ya nos dimos cuenta como eran ahí yo creo que ya nada que ver 14 de noviembre del 2009 hoy a 7 de diciembre del 2020 ya 11 años 11 años pero bueno como este extremista bien pensante está muy furioso pues yo si le digo de una manera muy respetuosa que la tenga adentro que la tenga adentro la última risa don Andrés ya para hacer resto me río la policía nacional porque se volvió viral unas fotos de unos ladrones que después fueron dejados en libertad que estaban haciendo unas muecas y que van a investigar a los policías que filtraron las fotos de los policías haciendo muecas cuando le estaban tomando el registro pues para la respectiva proceso y todo los tipos quedaron libres se volvieron virales esas fotos y uno se da cuenta lo estúpida lo payasa y lo deplorable que es la policía nacional que es lo poco profesional fuerte contra el déficit contra el indefenso haciendo masacres matando gente inocente pero estúpidos y payasos con los ladrones que hasta hicieron esta huevona definitivamente este ha sido uno de los peores años para la policía nacional don Javier leas el último comentario que nos deja Clau Gómez aquí en el chat de Spreaker por favor depende si gana el Junior o están carnavales ahí le suben más a la tarifa por caja dependiendo del muñeco definitivamente bueno ahora si corte musical navideño la primicia la primicia acuérdense que vimos que íbamos a decir la primicia ya he ido prender los volados como ustedes prenderlos prenderlos cuando cuando como ustedes saben a final de año me gusta hacer unas preguntas sobre lo peor del año como era que decía la canción Javi se preguntaba no 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 esa no es la canción no se inventa canciones ¿cómo era entonces? la canción entonces ¿no era? Javi se preguntaba ¿qué se inventa? ponle cuidado Javi pregunta la canción se llama así creo entonces vamos a hacer lo peor del año y ya el último día pues felicitar a los a los ganadores a lo peor del año entonces son unas pocas preguntas son unas pocas categorías que vamos a sacar y en el 2018 lo hicimos con total éxito el año pasado se volvió a hacer con total éxito esperemos que este año sea exitoso y pues la idea es empezar el miércoles la idea es empezar el miércoles y o sea este miércoles pasó mañana ajá el miércoles para que cuando ya llegue el viernes 18 ahí nos podamos reír de los ganadores ¿no? bueno con esta primicia don Javier ahora sí es que suena la pólvora porque nos vamos con la música en pues la verdad ponemos la música de diciembre por muy extraño que parezca el nombre de aquella población es justo a mi entender que se merezca que yo también le cante una canción una canción que yo también le cante una canción aunque jamás la he visto ni en pintura pero dicen que es una miniatura de todo lo más grande que hizo Dios Parangaricutirimicuero 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 de Michoacán son los nombres de un pueblo y un volcán Parangaricutirimicuero 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 de Michoacán son los nombres de un pueblo y un volcán por muy extraño que parezca el nombre de aquella población es justo a mi entender que se merezca que yo también le cante una canción una canción que yo también le cante una canción aunque jamás la he visto ni en pintura pero dicen que es una miniatura de todo lo más grande que hizo Dios Parangaricutirimicuero 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 de Michoacán son los nombres de un pueblo y un volcán Parangaricutirimicuero 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 ¿Qué canción estaba sonándole de los melódicos, don Javier? ¿Es en serio? Sí, es en serio Otra vez, otra vez, pero dígalo emocionado No, es que se me lengua la traba Otra vez, otra vez No, es que es muy difícil Bueno, ahora sí, ya saben que si suena la música de Maradona es porque Así es, estamos en la sección que más le gusta a don Javier Y les hablemos de fútbol y otros deportes Don Javier, que nos trae en agenda deportiva En este lunes, ya 6, perdón, 7 de diciembre Siendo las 6 y 14 minutos de la tarde Y en donde sigo sin ver velas prendidas en estos momentos Sin ninguno de los balcones que me rodean Ni en las calles, ni nada de esas cosas Don Javier, entonces, préndete la vela Sóplame la vela Don Javier, cuéntenos en agenda deportiva ¿Qué nos trae para el día de hoy? Si quiere volver a decir el nombre a la canción Que sonorita de Navidad, también dígalo otra vez Si quiere Uy, venga ¿Qué ha pasado? Esto sí lo quiero ver, antes, antes Ahí tienen a su bien pensante Dos de los colombianos que estuvieron en París en el 68 Fueron Carlos Duplatt, que es un actor Y Antonio Caballero El primero, Carlos Duplatt Creyó en el ideal de libertad y participó en la revuelta Mientras que Caballero se mantuvo al margen Y se refirió a ella como carnaval O sea, bien pensantes desde tiempos ancestrales Que higüemares Malditos, malditos sean ¿Quién es Carlos Duplatt? Para quienes no sepan Un actor, es un actor Actor de televisión y teatro Que ahorita ya está viejito, ¿no? Se ha salido viejito en Distrito Salvaje Sí, señor Para quienes no hayan visto en Netflix Distrito Salvaje Ahí la pueden encontrar Una muy buena serie colombiana Que salió exclusivamente en Netflix Muy buena, sí Muy buena Se suponía que este año saliera la tercera temporada Pero Pero Como que por la pandemia, ¿no? Bueno, empecemos hablando De la liga colombiana Partidos de día a las semifinales En América de Cali empató 0-0 con el Junior Y la equidad empató 1-1 con Santa Fe Y Santa Fe está reclamando el arbitraje Que el arbitraje es muy malo Que el VAR muy malo Que todo es muy malo Así que, bueno Mejor dicho Y esperar los partidos de vuelta Igual Esperar los partidos de De vuelta Y, bueno Perdón Dije Independiente Santa Fe De verdad que ya no se puede decir Santa Fe Independiente Centro Comercial El asegurador Contra el El asegurador Contra el Centro Comercial Y a mí que se me hace Que el asegurador Le va a cobrar la póliza Al Centro Comercial Entonces Entonces En la liguilla El Once Caldas Le ganó al Boyacachicó La famosa liguilla Para la Sudamericana Que se inventaron Los de la I Mayor Y Hablemos de Champions Vamos rápido aquí Hablando de deportes Porque tenemos Harto 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 Para hablar de deporte Champions Última fecha De la fase de grupos Bueno Primera tanda de partidos Va a jugar La Laxio Contra el Brujas El Zenit Contra el Borussia Dortmund Barcelona Contra Juventus Chelsea Krasnodar Dinamo Kiev Ferenbaros PSG Basakeshir Leicet Manchester United Rennes Sevilla Y Primer partido Los cuartos de final De Libertadores Ya mañana Libertad de Paraguay El Gumarelo Contra Palmeiras De Brasil También en Sudamericana Primer partido De cuartos de final Entre Vélez Arfield Argentina Y la Universidad Católica De Chichichi Lelele A propósito Hay un rumor fuerte Que relaciona Este equipo De la Universidad Católica Los dirige Un entrenador Argentino Que se llama Ariel Holland Y Holland Podría ser Primo de Tom Puede ser Puede ser Holland O Holland Es que a algunos Le dicen Holland O a algunos No le colocan La J La H Sino Holland Así Holland Podría ser El reemplazo De Reinaldo Rueda Para la selección De Chile Y Rueda Llegaría A dirigir La selección Colombia ¿Cómo así El Bolivio Gómez No va a ser El técnico? Porque según Lo que se ha Investigado Y se ha Dicho Dentro de Los dirigentes De la Federación Colombiana De Fútbol Ven con mucho Grado el nombre Del Bolivio Gómez Pero se están Pidiendo también Al maestrico Alexis Habría A mí me gustaría Contar con el Con el concepto Profesional Del Doctor Carlos Antonio No Este otro Boris Candela Boris Candela Yo no sé Por qué Pero la gente Le debe mucho A Boris Candela Uy sí Boris Candela Es un héroe nacional ¿Qué será la vida Boris Candela? Él ha hecho Más que mucho Ha hecho más Que hasta El mismo Santos Me atrevería a decir Ya que tienen Tan Romantizado Juan Manuel Santos Sí Para qué Pero sí Para qué Pero sí Juan Manuel Santos Dijo una declaración Escueta Me gustaría Que el entrenador Fuera Estranjero Así como habla Juan Manuel Santos Entonces Boris Candela Hizo más Que Juan Manuel Santos Y El miércoles Va a haber Champions también Ajax Atalanta Partidazo El Mijinland Contra Liverpool Bayern Múnich Contra el Loco Mútimo Moscú Inter Shakhtar Manchester City Marsella Olimpiakos Porto Real Madrid Borussia Mundo Blackback Ese va a ser El partido Del miércoles Salzburgo Atlético De Madrid Y el partido Del martes Mañana Yo me atrevería A decir que Pues ya están Clasificados Pero es un partido Entre grandes Ahora sí Se van a Recontrar Barcelona Con el Chiquitito Y Juventus Con CR7 Vamos a ver Qué tal será Ese partido Mañana también Va a haber Pasado mañana Perdón Miércoles También va a haber Libertadores Esperen Mientras carga Acá ya Gremio Santos Que son cuartos De final Y el partido De vuelta De Boca Internacional Eseos por octavos De final Y ya también Hay cuartos De final En sudamericana Entre el Bahía De Brasil Defensa y Justicia Argentina Que los dirige Hernán Crespo Sí El goleador Argentino De los 90 Y la primera mitad De los 2000 Crespo Y El Hernán Crespo Y Junior Que es el único Colombiano Vivo En campeonatos Internacionales Va a jugar Va a recibir A Coquimbo De Chile Entonces Hay que hacerle Fuerza Al Coquimbo De Chile También el Miércoles Va a haber Liguilla Colombiana Van a jugar El resto De fechas Que ya es Como la última Fecha De todo es Lo de la Liguilla Millonarios Contra Boyacachico Envigado Pereira Alianza Petrolera Jaguares Consecaldas Patriotas Río Negro Águilas Independiente Medellín Entonces Millonarios Es el único Equipo De todos estos Que nombré Que ya está Clasificado Para la siguiente Ronda De la Liguilla Los demás Tienen que buscar Su cupo Esos de Champions Bueno En Inglaterra Sigue el líder El Tottenham Que le ganó El derby Al Arsenal En el derby De Londres Mourinho Más poderoso Y Mourinho Cobrando revancha Porque Ya lo declaraban Muerto Absoleto Atrasado Que él no debía Volver a dirigir Y miren como tiene Al Tottenham En Amazon Prime Video Está la serie Del Tottenham Con Mourinho Toca verla Toca verla Chévere Bueno Me imagino que ya la vio Eh no Bueno Venga yo le iba a preguntar Era por Ya por los cuadros Los grupos De la Euro Eliminatoria De la Euro Eliminatoria Pero antes Déjeme decir Una cosa Un dato Acá sorprendente De la Ah bueno La de Bertone Mania Se está acabando No pudieron Con un equipo Que va entre los últimos El Burnley Que James Le taparon Un gol Pero igual A Bertone Mania Ya está desinflando Ya van de Es que está Haciendo frío Mano Es invierno Ya En la Premier Juegan 24 25 31 El primero El 31 Diciembre El primero De enero Yo no sé Cómo va a ser James Ahí Le va a dar Frío Va a querer Estar jugando Playstation Nah Pobrecito En España El Cádiz Le ganó El Real Madrid Y le ganó El Barcelona Ese Cádiz Tremendo Lo de Cádiz Y el liderador Es el Atlético De Madrid En la Liga Española Seguido De la Real Sociedad Vea pues La Liga Barcelona De noveno O sea Mejor dicho Está re mal En todos los sentidos El Barcelona Lo único Que Mania Dio bien Es en la Champions Eh Venga Venga ¿Y qué pasa Con Pirlo Que está sufriendo Con la Juventus La Juventus No va de líder La Juventus También está mal Sufriendo Todos los partidos Y el que sí está Arrollador Es el Milan Que va de líder Y sin Zlatan Va ganando partidos ¿Qué pasa Con el Inter Con el Inter No sino con la Juventus Don Andrés Usted que es fan De Pirlo Usted que es de la iglesia Pirlo Mañana Pirlo Mañana ¿Qué pasa Don Andrés Con el Pirlo Dígame usted Pues ¿Qué te dijera yo? Como iría Como iría El filósofo del fútbol Francisco Maturana Eh Que no Que no Que sí Que sí Tú juegas fútbol Así Yo juego fútbol Así Y perder es ganar Un poco Sí Es que Pirlo Llegó a la Juventus A aprender Ah bueno Eso estoy viendo Y está aprendiendo Un montón Bueno Bueno ya para cerrar El tema del fútbol Europeo Se sortearon Hoy los grupos Para las eliminatorias Europeas Para Qatar 2022 Empiezan en marzo ¿Cómo dicen Qatar en Francia? Qatar Qatar Sí Qatar Le Qatar Recuerde Recuerde que ahora París Es Qatar No El PSG Ya tienen cosas Ahí Mucho negocio Con francés Van a montar Una mezquita Ah ya Ya tienen varias Ya tienen Allá Y allá Los de las mezquitas Algunos les gusta Amenazar medios Porque se burlan De ellos Por ejemplo En especial Un tal Charlie Etbo Sí Bueno Se sortearon Los grupos Para las eliminatorias A la Eurocopa Empieza A finales de marzo Que también va a ser La fecha FIFA Cuando Colombia vuelva Si es que ya tenemos Director técnico Porque nada Ya estamos a nada Para la próxima fecha Eliminatorias Y así quedaron Los grupos Don Andrés Bueno Pasa Los que quedan De primeros Pasan directamente A Al mundial Los que quedan De segundos Tienen que jugar Un playoff Que son Diez equipos Y se van a sumar Dos equipos más Sí Que queden doce Si no estoy mal Pero son del ranking UEFA Y de la Ahorita de la última Nation Tienen que jugar Entonces Los mejores rankeados Ahí Acceden a Eso sí Que no hayan clasificado Acceden Ok A A A este A este repechaje Y son grupos Que bueno Pues Hay unos Que ya son Muy predecibles Y hay otros Que de pronto Uno dice Uy Vamos a ver A menos que pase Un desastre Los grupos fáciles Pues El grupo A Portugal Serbia Irlanda Luxemburgo Y Azerbaiyán Ahí pasa Portugal Y en segundo lugar Se matan entre Servios E irlandeses El grupo B Suecia España Suecia Grecia Georgia Y Kosovo Ahí pasa España Entre Suecia Y Grecia Se pelearán En segundo lugar A menos que Georgia O Kosovo Georgia Perdón Es que Georgia Georgia Estados Unidos Georgia Georgia O Kosovo Sorprende Georgia El grupo C Italia No jodas Se va a dar Todos los grupos Italia Suiza Sí Irlanda Del norte Bulgaria Lituania Ahí pasa Italia Y en segundo lugar Pues Suiza Si no pasa nada raro Pero rápido grupo D Este está lindo Porque es complicado El del campeón del mundo Francia Ucrania Finlandia Bosnia Y Kazajistán Francia Pasaría Pero es que Ucrania Con Shevchenko Viene fuerte Finlandia Ha crecido Y va a jugar La Euro Con Kimi Reikonen ¿No? No, no, no Tienen un goleador Que es de apellido Puki 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 Es el apellido El goleador De Finlandia Juega en la B De Inglaterra En el Norwich El grupo E Bélgica Gales República Checa Bielorrusia Estonia Bélgica Y pues Gales Y República Checa Peligerán En segundo lugar Grupo F Dinamarca Austria Escocia Israel Islas De las que usted mata Dinamarca Pues No, ese grupo Se está un poquito Aquí Uno diría que Dinamarca Pero quien sabe Austria Y a quien sabe Escocia Que vuelve a una Eurocopa Ahí está el segundo lugar El grupo Jepa Este también está lindo Este también está complicado Países Bajos Turquía Noruega Montenegro Letonia Gilberaltar Entonces yo creo que entre Ola Si no se complica Países Bajos Pasa de primeras Segundo lugar Si está entre Turcos Noruegos Y Montenegrinos Además Noruega Tiene a este goleador Haaland Ahí hay turcos Noruegos Bueno Pero de algo Si estoy seguro Ahí solo pasarán Europeos Israel no es que sea Tan europeo Pero bueno Está ahí dentro De UEFA Por cosas de la vida Israel juega eso Antes Israel jugaba Con los equipos De Oceanía Imagínese Por eso Colombia Le tocó Refecha de contra Israel A Italia 90 No puede jugar Con los de Medio Oriente Porque qué peligro Partidos explosivos No puede jugar Con los asiáticos No puede jugar Con los asiáticos Y los asiáticos Pues están En los países De Medio Oriente Grupo H Croacia Eslovaquia Rusia Eslovenia Chifra Y Maltesto El grupo También está complicado Eslovaquia Rusia Eslovenia El grupo Y Inglaterra Polonia Hungría Albania Andorra San Marino Refácil Para Inglaterra Polonia Querida Segundas Vamos a ver Si Hungría Lo complica Y grupo J Su querida Y amada Alemania Rumania Mi querida Islandia Macedonia Del Norte Armenia No la armenia Casi no la de allá Y Lichtenstein Entonces Si Alemania No se complica Pues queda Primero Y el segundo lugar Si entre Rumania Islandia Y Macedonia Del Norte Porque Recuerde que Macedonia Del Norte Le preocupa La Eurocopa Entonces Porque no puede sorprender Clasificando A Qatar Ya sea Pero lo más probable Es que pues Busque el lugar Del repechaje Porque ese grupo J ya tiene Nombre propio Alemania A menos que pase Algo Inesperado Eso es rápido Ahí De 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 fútbol Ya cerrando Lo de fútbol ¿Usted que le gusta La fórmula 1 Ayer en Me gustaba Creo que sí Un mexicano y su historia Un tal Checo ¿Es primo del Checo Acosta? No porque es mexicano Sergio Pérez Mejor conocido como El Checo Pérez Ganó En Sechocó Pérez Ganó 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 En el Gran Premio De Shakir Creo que ¿Y Shakir Dónde queda? ¿De Shakira? Eso no es en Bahrein Eso no es Bahrein ¿Shakir O'Neill O Shakira? Shakir Se llama El Gran Premio Bueno y Ah sí En Bahrein Sí En el Circuito Internacional De Bahrein El Gran Premio De Shakir Ganó El El Checo Pérez México Se paralizó Hasta Hasta desplazó El tema del fútbol Entonces Entendemos a los mexicanos En su momento Algo así pasó Con Juan Pablo Montoya Que a propósito Fue Tendencia Yo que hizo Montoya No pues están Recordando a Montoya Bueno Otro latinoamericano No brasilero Que Gana Premio En la Fórmula 1 Gana una carrera Entonces Pues bien por el Checo Pérez Por allá en Bahrein Y bueno Don Andrés Ya hablando de otros deportes El espectador A ver si usted está de acuerdo Conmigo El espectador Hizo algo chévere O el deportista del año O sea que todos los Fines de año El espectador Y lo que pasa es que Estaban celebrando Los 60 años De esta De estos premios ¿No? Hicieron lo siguiente Cogieron cada década Desde que empezó El espectador A dar ese premio Y reconocieron A los mejores deportistas De cada década Según los del espectador Entonces vamos a ver Si usted está de acuerdo Con esto Vamos a ver 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 Acá están Acá están Para el espectador Según ellos El mejor deportista De la década De los 60 Fue Cochise Martín Emilio Cochise Rodríguez Ciclista Y a él le sacaron Una canción En Ario Slave En honor a él ¿No? Cochise Sí Cuando el bazuquero Ese de Chris Cornell Estaba vivo Y estaba en ese grupo Entonces sacaron Una canción En honor a Cochise Cochise Rodríguez Sí señor Según los del espectador La década del 60 Fue Si no hubiera sido Él hubiera sido El Caimán Sánchez O Maravilla Gamboa Futbolistas De hecho el Caimán Sánchez Tiene una línea De carros con Porsche Usted busque Porsche Caimán Ese Y verá Son unas cabinetas Caimán Sánchez ¿Sí? Genial ¿Verdad? Hicieron negociita Para los del espectador El mejor deportista De la década del 70 Fue Pambeley No sé don Andrés ¿Qué opinas? ¿Sí o no? El que decía Que era mejor ser rico Que pobre Era el Ah sí Martín Emilio Cochise Era aquel La gente Se muere ¿No? Porque si no hubiera sido Él Para mí El mejor deportista De la década del 70 Hubiera sido Un paisano suyo ¿Sabe cómo se llama? Y también es paisano De Doña Clau ¿Usted sabe quién le hablo? No ¿De quién? De Helmut Bellingroth Uy Helmut Bellingroth Expirado en colombiano Dos veces medallista De plata olímpico En los 70 Paisano suyo Y paisano de Doña Clau Porque De ascendencia alemana Pero nació en Barranquilla Barranquillero Barranquillero alemán Helmut Bellingroth Medallista Él fue en Munich Y en Montreal Sí Ah no mentiras En Munich Y en Los Ángeles Estuvo en Montreal Pero no ganó medalla Estuvo en el 72 Y en el 84 Ganó medalla de plata Para Colombia Helmut Se llama Helmut Bellingroth Wolf Primo de Navarro Paisano suyo Paisano suyo Y paisano de Doña Clau Y primo de Navarro Wolf Vea pues Década del 70 ¿No? La década del 80 El Lucho Herrera De acuerdo totalmente Ahí Mejor de La década Si no hubiera sido Lo hubiera sido Fabio Parra También fue ciclista En los 80 O hubiera sido El El Japilora No el Japilara El Japilora Que ahí todavía Valderrama O bueno Ya pesaba Valderrama Pero no sé El mejor deportista De la década De los 90 Marisabel Urrutia ¿Y el pibe no? Ahí hubiera sido El pibe Por ejemplo En caso de Que no hubiera sido Ella De la década De los 2000 Sorprendase Don Andrés Edgar Rentería Si no hubiera sido Si no hubiera sido Él hubiera sido Qué sé yo ¿Cómo es que se llama Este? Juan Pablo Montoya No No jodas Leonardo Leonardo Páez Ciclista Ciclomontañista Entonces Es el deportista Del año Entonces Le dejaron un mensaje En el chat Don Javier Para que lo lea Gracias Don Javier Pero soy una Santander Ah Bueno O sea Rumbo a la Libertadores Rumbo a la Libertadores Ciclomontañista Y como que fue Campeón mundial De 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 Ciclomontañismo Leonardo Páez Ahí está La condecoración Entonces De los deportistas Cada década Y todo Lo que dice El espectador Bueno ¿Algo más Don Javier? Yo creo que ya nomás Ya terminamos Ya son las 6 y 36 Llevamos hora y 34 De programa Y quiero mandarle Quiero mandarle Un saludo a David Ospina El diseñador mundialista Del logo de POS La verdad Que sé que nos está Escuchando Y aquel que hizo Posible El muy bonito logo Y los muy bonitos logos Que hemos utilizado Pues la verdad En estos 3 años Y pedazos Que llevamos aquí al aire El loguito normal El loguito en 3D El loguito con el gorrito navideño Que están viendo ustedes O también El loguito pandémico Aquel del virus Le mandamos un saludo Un saludo de cumpleaños A John David Muchísimas gracias Por estar acá con nosotros Para ser parte De POS La verdad Y bueno Chévere 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 contar con el talento De David Ospina Quien hoy está cumpliendo años Así que son muchas las velitas Las que estará pagando Don David No siendo más Don Javier El día de mañana Que es festivo No tendremos episodio podcast Si descansaremos Y volveremos El día miércoles Ya después miramos A cargo de Javier A cargo mío No hemos decidido la semana Pero bueno Ahí miraremos Ya saben que el próximo miércoles Episodio podcast De POS La verdad Miércoles 9 de diciembre Y bueno Don Javier Arroba contra guerra Y muchísimas gracias Por habernos acompañado A todos ustedes En este episodio podcast El twitter institucional Es arroba POS La verdad El twitter mío Es arroba JABP008 No siendo más Don Javier Cierra el chuzo Que yo ya me voy Chao chao Hemos llegado Hasta el final De este episodio De podcast Gracias por habernos acompañado POS La verdad De esta episodio 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 De esta episodio